La voz, perraco. Gracias Aponso Perea Echos. Gracias a ustedes. Felicidades a toda la organización Crazy 10. Tenemos todo listo. Vamos a dar inicio a este programa. Vamos a dar inicio a este programa. Damos inicio, Salón Cosmos 2000. Todo listo ya. Esta noche damos inicio. Segundo aniversario. La organización Crazy 10. Perraco Echos La Conga. Todo listo ya. Muy buenas noches. Bienvenidos. Cosmos 2000. Todo listo. Bueno mis llamados y caballeros hoy. Decíbanos ustedes un cordial saludo. Tenemos lleno de gente aquí en la cabina. Y vamos a hacer todo el propósito porque salga la mayoría de los saludos al aire. Felicidades y enhorabuena al cubano, a Venancia, al bola, a Lalito 990, a Luisito Mix, a Edgar, al Diablo, a Carlitos y a Araceli, para Víctor, para Las Lanz, el chino, para Luisito de las Trancas, para la Nena Albo, para Oscar y los 3CV. Vamos a calentar motores y con este tema la más cordial de las bienvenidas a mi niña.